Bien amigos, continuamos aquí en directo al grano desde el 10 de agosto y Sucre. Hemos sido llamados por los moradores, por los comerciantes, por los dueños de los locales para que conozcan un poco de cerca lo que está sucediendo y obviamente lo estamos en este momento confirmando. Por ejemplo, esto trae inseguridad y esto es lo que le preocupa a los moradores del sector. Personas que lamentablemente se dedican no precisamente a trabajar. También vemos la desobediencia de muchas personas en contravía. Por ejemplo, caballero, no puede venir en contravía. Miren ustedes, por estar en contravía el señor se enoja y casi se estrella. Usted sabe que el ecuatoriano, la mayoría es mal llevada, entonces ¿qué vamos a hacer? Acá hay otro señor, miren. Por ejemplo, esto es lo que la gente ve. Miren al señor que está allá, en estado estílico a la derecha. Parece que estuviera en estado estílico, pero se cruza. ¿Qué pasa si viene una metrovía, un vehículo, un bus? Y el otro caballero también se va de largo. Se va de largo, ocupando el bus de la metrovía y otro señor acá. O sea, esto realmente es lo que... Caballero, buenas tardes. ¿Qué estás con más preguntas? Me voy, me voy, estoy ocupado. Estoy ocupado, pero está en contravía, pues. Bueno, se va por otro lado el señor. Y hay otro sentado allá. Parece mentira, miren. Llega la ambulancia, el señor está sentado en ese puesto, que es peligroso, obviamente. Porque el caballero, en un momento dado, podría caerse o calcular más. Y ahí los vehículos de la metrovía llegan. Y ahí se originan los accidentes. Esta es la situación que se da acá. Aquí no viene de una sola al lado, de todo. ¿Por qué permiten ustedes que estas personas estén constantemente aquí en las esquinas, asalten, roben y nadie se mete? Ya saben por qué nos metemos, por qué nos mete la gente. Ya tiene territorio ganado aquí. ¿Quién se ha ganado el territorio? La de Recuencia, pues. ¡Habla Macarilla! ¡Que se pongan Macarilla, pues! Bueno, es la Macarilla. Es lo que la gente le está... ¡Que se pongan Macarilla! Vea. Bueno, y son personas vulnerables. Caballero, ¿y ustedes por qué andan sin Macarilla? No, no, no. Acá la tengo en el bolsillo. Mucha gente sin Macarilla y lo toman a broma. Realmente es una situación que preocupa a propósito de esta situación, de la medida de bioseguridad que se ven tomar, personales a nivel de ciudad, a nivel de comunidad. El alcalde Jorge Yunda, de Quito, reiteró que las actividades del fin de año van a suspenderse. De eso precisamente nos va a hablar nuestra compañera, Katy Prieto, desde los estudios centrales con nuestro resumen diario de noticias. Muchas gracias, José. Y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que se quedan suspendidas las actividades al aire libre en diciembre, mes en el que se celebra también la fundación de Quito. Esta y otras noticias de interés a continuación en el siguiente resumen noticioso. A continuación, en Directo al Grano, nuestro resumen nacional de noticias. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que las actividades masivas al aire libre seguirán suspendidas en diciembre, mes en el que tradicionalmente se celebran sus años de fundación y otras actividades. Aún no existe una resolución sobre las actividades que realizarán para celebrar a la ciudad. Sin embargo, la creciente cantidad de contagios de COVID-19 en Quito ha provocado que las autoridades endurezcan medidas para evitar aglomeraciones. Esta sería la primera vez que se suspenden las fiestas para la celebración de San Francisco de Quito, con los bailes, desfiles y conciertos que ha realizado cada mes de diciembre hace 486 años. Yunda dijo que se darán eventos virtuales. La reapertura del Puente Internacional de Rumichaca, el principal paso terrestre entre Ecuador y Colombia, podría colapsar el sistema de salud del Carchi y particularmente del Hospital Luis Gabriel Dávila de Tulcán. Ese temor aumenta a medida que se acerca el 2021. El mes anterior, el COE cantonal recomendó al gobierno que mantuviese cerrada la frontera al tránsito de personas este año. Con ello se busca evitar complicaciones en dicho sanatorio. Entre las razones está que el sistema de salud local es gratuito para los ecuatorianos y extranjeros. En Colombia, en cambio, si un ciudadano no está asegurado, tiene que pagar la prestación de salud. Eso vuelve atractivo a nuestro sistema, explica Andrés Poetate, gerente del Hospital Luis Gabriel Dávila. Por esa razón, no se descarta la posibilidad de que si se abre el límite internacional, crucen al lado ecuatoriano los vecinos, lo que pudiera saturar la red pública de salud. Implementar nuevos controles antidelincuenciales que permitan mantener la seguridad y pedir la incorporación de más servidores policiales en tres cantones de la provincia de Esmeraldas fueron parte de los acuerdos de varias autoridades que integran la mesa de seguridad del COE de esa jurisdicción. Para San Lorenzo, Esmeraldas y Muisnes, se solicitará un mayor contingente de uniformados para las tareas de vigilancia disuasiva y operativa, decidieron los miembros del COE, liderado por la gobernadora Cecilia Angulo. En la primera localidad se han registrado tres muertes violentas a funcionarios públicos, un atentado a una jefa política y el reciente ataque a servidores policiales durante la aprehensión de dos presos. La alcaldesa Cintia Viteri recorrió los pasillos del populoso sector de la bahía en el Corazón Comercial de Guayaquil, junto a un equipo del Cabildo verificó que tanto comerciantes como compradores utilizaran correctamente su tapabocas. Algunos funcionarios municipales entregaron mascarillas a los transeúntes que no las utilizaban. La bahía es uno de los sitios de mayor concurrencia de la ciudad. Los operativos de control más recientes se han enfocado en este espacio debido al riesgo de contagio de COVID-19 por las aglomeraciones, que tienden a aumentar con las compras por Navidad y fin de año. Viteri también acudió al mercado de las cuatro manzanas. Desde hace dos semanas, el Comité de Operaciones de Emergencia, COE Cantonal, monitorea un aumento sostenido, aunque leve, de diagnósticos de coronavirus. Por eso decidió endurecer ciertas medidas, como reducir aforos y suspender eventos masivos. Ecuador es uno de los seis países de América que cerró los acuerdos para adquirir dosis de vacuna que elabora AstraZeneca con el asociamiento de la Universidad de Oxford. El viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, Javier Solórzano, indicó que estaban finiquitando el proceso de suscripción del contrato y el pago del anticipo para garantizar cinco millones de dosis. Además, explicó que se habían terminado los trámites con el Ministerio de Economía para certificar los fondos para realizar la transferencia y la suscripción del respectivo contrato. Ecuador prevé invertir alrededor de 200 millones de dólares para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 que se empleará. En octubre se dio un repunte de muertes por encima del promedio en Guayas, según las defunciones inscritas por el Registro Civil, en relación con los cuatro meses anteriores. Las cifras se duplicaron al comparar con los meses más bajos. No obstante, estas cifras están muy por debajo de las muertes inscritas en marzo, abril y parte de mayo, la etapa más dura de la pandemia del COVID-19. En Guayas se registraron un poco más de 2.000 el mes pasado, lo que representa 426 más que el promedio de los dos años anteriores. Esta es la cifra más elevada de los últimos cinco meses. El Registro Civil recolecta la información de todos los decesos por cualquier tipo de causa, no solo por COVID-19. Esas estadísticas incluyen, por ejemplo, a quienes padecieron una enfermedad crónica y no tuvieron atención oportuna por el colapso de los hospitales, sobre todo en el inicio de la pandemia. La Brigada de la Selva número 19 informó sobre el decomiso de 100 galones de gasolina y 4.500 galones de diésel. El combustible estaba almacenado en tanques metálicos y de plástico en un área deshabitada del sector punino, en Puerto San Francisco-Orellana, en la Amazonía del Ecuador. No contaban con documentos que respalden su origen legal, por lo que se presume que se trata de hidrocarburos de contrabando. La Fiscalía y la Policía también participaron del operativo en el que fueron capturados cinco personas. Según la información de Inteligencia Militar, el combustible es sacado para Colombia y para Perú, en donde organizaciones internacionales lo usan para procesar drogas o para el transporte en lanchas cargas de mercadería de contrabando. Richard Carapaz sorteará la malla roja que obtuvo en su participación en la Vuelta a España y en la que se coronó como subcampeón. En su cuenta de Instagram, el ciclista carchense escribió que quiere compartir con sus seguidores ese reconocimiento como muestra de agradecimiento por el apoyo recibido. En el mismo mensaje, el ganador del Giro de Italia indicó que para participar las personas interesadas deben seguir la cuenta arroba Richard Carapaz y comentar la publicación etiquetando a tres amigos. El deportista detalló que se puede comentar tantas veces como quieran, siempre etiquetando amigos diferentes. El ganador del sorteo será anunciado por Carapaz en sus historias de Instagram el próximo 22 de noviembre. Richard Carapaz se mantuvo con la malla roja de líder durante cinco etapas de la Vuelta a España y peleó por el título hasta la penúltima etapa. Esto fue el resumen nacional de noticias. Y no olvide que puede realizar su denuncia y también alguna sugerencia a los teléfonos que aparecen en pantalla. Nosotros atenderemos inmediatamente sus requerimientos. Y más adelante aquí, en Directo al Grano, no se pierda. Y más adelante, esta mascota fue agredida. Sus dueños buscan ayuda solidaria. Ayúdenme con mi perrita para ver si me trae un especialista para el huesito de la cabecita que se ha abierto un tanto así. ¡Gracias! ¡Gracias!